Queridos compatriotas, dentro de pocas horas las peruanas y peruanos participaremos en uno de los eventos fundamentales de nuestra democracia. El acto electoral en el cual más de 25 millones de ciudadanos elegiremos a quién conducirá el destino de nuestro país a partir del próximo 28 de julio, cuando se inicia nuestro tercer siglo de vida independiente. Como lo prometimos al iniciar este gobierno de transición y emergencia, hemos cumplido con mantener una estricta neutralidad en las elecciones generales y hemos facilitado los medios necesarios a los organismos electorales para que realicen sus funciones a cabalidad. Todos los locales de votación contarán con las medidas sanitarias y de seguridad adecuadas para el normal desarrollo de la segunda vuelta del proceso electoral. Los invoco e invito a acudir de manera ordenada a sus respectivos centros de votación, respetando las disposiciones de los organismos electorales con la seguridad de que cada voto será registrado y respetado escrupulosamente. Las diversas misiones internacionales de observación electoral han reconocido que el proceso electoral peruano se viene realizando de manera libre y transparente, cumpliendo con los estándares internacionales y bajo la conducción de organismos electorales autónomos e independientes. El día de ayer tuvimos una reunión con la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la más numerosa de las 12 misiones de observadores, en las cuales reafirmaron su apoyo para velar por la integridad del proceso electoral en esta segunda vuelta. He cumplido y seguiré cumpliendo hasta el último día todas las promesas que hice a la ciudadanía cuando juré el cargo de presidente de la República. Me comprometí a que hubiera elecciones limpias y transparentes, con una estricta neutralidad del Ejecutivo. Este compromiso lo estoy honrando a cabalidad. Compatriotas, votar no es solo un derecho, es también una responsabilidad cívica compartida por todo el electorado y especialmente por quienes participan como miembro de mesas y como personeros el día de la votación. Cumplan con sus deberes ciudadanos plenamente, con equanimidad y acatando las normas establecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por el Jurado Nacional de Elecciones. Hago un llamado a toda la ciudadanía para que tan pronto termine la jornada electoral en el Perú y en el exterior, mantengamos la serenidad y esperemos los resultados oficiales que nos entregarán las autoridades electorales. Invoco especialmente a quienes están candidateando en esta segunda vuelta y a sus organizaciones políticas a respetar escrupulosamente la voluntad del pueblo peruano expresada en las urnas. Desde ya, anuncio que inmediatamente después de que el Jurado Nacional de Elecciones publique los resultados oficiales, el Gobierno de Transición y Emergencia convocará a quien el voto popular haya elegido para conducir el destino de nuestro país en los próximos cinco años. En las críticas circunstancias que atraviesa nuestra patria, quizá las peores del último siglo, es imperativo que la persona ungida por el voto popular para asumir la presidencia de la República participe activamente en el proceso de transferencia de mando y que empiece a recibir la posta del Gobierno desde el primer día en que se confirme su elección. Tengo confianza en que el pueblo peruano, así como todas las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, respetaremos los resultados electorales y colaboraremos para asegurar una transición ordenada, pacífica y transparente en el Bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Gracias.